Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo seguís? Bueno, después de la Semana Santa vamos a bajar un poquito esas torrijas, vamos a empezar a movernos un poquito, ¿vale? Hoy os voy a proponer, bueno, cada uno en casa que lo haga como pueda, ¿vale? Yo aquello hecho en el pasillo, en el colegio lo hacemos con una escalera de coordinación, ¿vale? Aquí yo lo que he puesto ha sido cinta de carrocero en el suelo, con una separación, ¿vale? En casa, pues si queréis hacerlo, pues no sé, con rotuladores, con cuerdas, con lo que tengáis, pues hacéis una imitación a lo que sería una escalera de coordinación y hacéis los ejercicios que os voy a proponer, ¿vale? Son ejercicios muy sencillos, los explico primero despacio, luego haré la ejecución rápida, haremos dos repeticiones, es decir, ida y vuelta, ¿vale? Habré la explicación y luego, de todos los ejercicios, las series que queráis, pues el que pueda hacer dos series, dos series, el que pueda hacer cuatro series, cuatro series, ¿vale? Yo voy a hacer cinco o seis ejercicios, ¿vale? Para que tengáis un poquito referencia, otro día os mandaré alguno más e iremos un poco subiendo el nivel de dificultad, ¿vale? Empiezo con el primero, ¿vale? Muy sencillito, ¿vale? Es simplemente un apoyo entre cada uno de los espacios, ¿vale? Ahí, despacito, ¿vale? Ahora lo voy a hacer a velocidad, ¿vale? Sería así. Y vuelta. Muy sencillo, ¿vale? Simplemente un apoyo con cada pierna en cada uno de los espacios. Siguiente ejercicio, dos apoyos entre cada uno de los espacios. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Con pierna derecha. Dos, uno, 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 dos, ¿vale? Pues rápido sería ahí. Vuelta. Vale, ahora lo haríamos igual, pero hemos hecho derecha-izquierda, derecha-izquierda, pues ahora le haríamos izquierda-derecha. A mí se me complica más, porque soy diestro, y al final me he puesto algo más. Pero bueno. Vale, ahora, pata-coja, ¿vale? Pues primero con la ira de una pierna, lo hacemos y de vuelta con una pierna, y luego y de vuelta con otra. Esto lo hago rápidamente, ¿vale? Vuelta con la misma. Cambio de pierna. Vuelta con la misma. Siguiente ejercicio. Igual lo hago ya directamente, porque no requiere mucha explicación, ¿vale? Pies juntos. Ahí. A la velocidad que queráis, o lo alto que queráis, ¿vale? Hoy se hace una variante, que es haciendo saltos más altos, ¿vale? Pero eso ya, como lo vais a ir viendo. Siguiente ejercicio. Dos piernas fuera, dos piernas dentro, ¿vale? Ahí. Ahí. Vale, y esto, como os digo siempre, pues tiene mil variantes, mil cosas que os iré explicando a los demás días. Ya sabéis, cinco o seis ejercicios, y ahora pues lo repetir las veces que queráis. Con un descanso de un minuto más o menos entre medias. Pero bueno, aquí tenéis una serie de ejercicios. En el pasillo, en el salón, en la cocina, donde tengáis un espacio más o menos de tres, cuatro metros, pues si tenéis que retirar la habitación, o si os queda más pequeñito, o si os queda por la mitad, pues lo hacéis más veces, ¿vale? Y con esto, pues hasta la siguiente. Muchas gracias a todos.